En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Deseamos culminar hoy la parte sistemática de nuestro curso, es decir, la que se refiere al estudio de la Trinidad en sí misma, a partir de un dato fundamental. Y ese dato fundamental es que Dios, como ser espiritual, tiene dos operaciones que le son propias, necesarias y eternas. Es decir, el entender y el querer, entendimiento y voluntad. Vamos entonces a, en cierto sentido, cerrar nuestros estudios anteriores sobre la Trinidad con esta clase de hoy. Hay, hay tres afirmaciones fundamentales que debemos tener en cuenta cuando se trata del estudio de la Trinidad. La primera afirmación es que Dios ha querido darse a conocer. La implicación que eso tiene es que lo que nosotros sabemos de Dios es lo mismo que Dios es. Parece como una afirmación muy sencilla, pero es mucho más profunda de lo que parece. La primera parte de esta afirmación es lo que sabemos de Dios. Eso que nosotros sabemos de Dios tiene un nombre. Eso se llama la Trinidad o el misterio trinitario como se ha dado a conocer, porque eso es lo que nosotros sabemos de Dios. Como Dios se ha dado a conocer a través de un proceso, a través de una historia de salvación, entonces podríamos hablar del Dios de la historia de la salvación. El Dios de la historia de salvación. Y ahora, si nosotros hablamos de lo que Dios mismo es, ahí estamos hablando de Dios en sí mismo. pero ahora resulta que hay dos expresiones clásicas en teología para referirnos a estas a estas dos aproximaciones a Dios. El Dios de la historia de la salvación es lo que se suele llamar Trinidad económica o Trinidad de la economía. La palabra económica no tiene que ver aquí con, obviamente, no tiene que ver aquí con dinero. Lo que sucede es que en griego tenemos una palabra que es la palabra oikos. La palabra oikos significa la casa y la oikos nomos nomos quiere decir la norma, la ley, la organización. Entonces, en su origen la palabra economía quiere decir la manera de organizar la casa, el modo de organizar la casa. Y por eso cuando hablamos de Trinidad económica lo que hablamos es de la manera la manera como Dios progresivamente se ha dado a conocer. Esta expresión, la expresión económica a lo que alude es a que vamos a destacarlo con un color más visible. Cuando hablamos de Trinidad económica estamos hablando de Dios como se ha manifestado. Eso es Trinidad económica. Mientras tanto, a lo que Dios es en sí mismo lo llamamos Trinidad inmanente. Trinidad inmanente quiere decir la que permanece en ella misma. El verbo manere en latín quiere decir lo que permanece. De hecho, permanecer viene del verbo manere. en latín. Entonces, lo inmanente es lo que permanece dentro de sí mismo. Eso es lo que quiere decir inmanente. Fíjate lo que estamos diciendo. Lo que sabemos de Dios es lo que Dios mismo es. Por consiguiente, el Dios de la historia de la salvación nos muestra lo que Dios es en sí mismo. Por consiguiente, viene una afirmación absolutamente fundamental y esa afirmación es que la trinidad económica es la misma trinidad inmanente. Lo que hemos conocido a través de la historia de la salvación es lo mismo que Dios es en sí mismo. Esa es la primera afirmación clave dentro de todo este tratado trinitario. la primera afirmación era Dios ha querido darse a conocer. Eso es absolutamente central. La segunda afirmación importantísima es que Dios es un ser espiritual. que sea espiritual ¿qué quiere decir? Quiere decir que en Dios no hay composición de materia y forma. Eso es lo que significa la palabra espiritual aquí. En una de las preguntas que ustedes hicieron muy buenas preguntas las de ustedes manifestaban precisamente eso la diferencia entre el uso de la palabra espíritu cuando me refiero a que Dios es espiritual y el uso de la palabra espíritu cuando yo digo que una de las personas de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo. Entonces cuando decimos aquí que Dios es un ser espiritual a lo que nos estamos refiriendo es que no tiene composición no es composición de materia y forma. Básicamente lo que estamos diciendo es que en Dios no hay materia. Nosotros a partir de que Dios es un ser espiritual llegamos a una conclusión importantísima y es que si Dios es un ser espiritual hay unas operaciones operaciones significa viene del verbo operar y que quiere decir obrar es decir que en Dios hay vida hay dinamismo y por consiguiente nosotros sabemos que desde toda la eternidad existen estas operaciones en Dios la afirmación de estas operaciones eternas en Dios nos lleva a una conclusión todavía más interesante ¿cuáles son esas operaciones? esas operaciones son el entendimiento y la voluntad entendimiento y voluntad están siempre en Dios son esas operaciones son tan eternas como Dios esas operaciones son propias de la esencia de Dios entonces aquí tenemos que afirmar que estas operaciones son propias de la esencia son propias del ser son propias de la naturaleza divina propias de la naturaleza divina estas operaciones entonces son dos el entendimiento y la voluntad ahora bien que proviene que surge del entendimiento y la voluntad es aquí donde nosotros hablamos de procesiones la palabra procesión viene del verbo latino procedere procedere es de donde viene producto lo producido el producto es el fruto de un procedere literalmente que es procedere procedere es literalmente o sea etimológicamente procedere es avanzar por ejemplo en en la santa misa cuando se celebraba en latín la invitación para ir al templo era procedamos impache procedamos es decir avancemos vamos hacia adelante ese es el sentido etimológico el sentido primero de procesión pero luego estas procesiones tienen un sentido más amplio proceder significa el fruto de una operación entonces vamos a vamos a tomar nota de eso yo creo que es importante entonces procesiones viene del verbo proceder y las procesiones que significan el fruto de una operación por consiguiente podemos y debemos afirmar que en dios como hay dos operaciones porque no puede dejar de haber entendimiento es un ser espiritual no puede dejar de haber voluntad que ama es un ser espiritual y no hay otras operaciones espirituales que sean necesarias o sea que las operaciones son dos y solamente dos no son tres ni una ni cuatro son dos esas dos operaciones necesariamente generan procesiones tiene que haber una un actuar y esas procesiones son las que nos van a interesar fíjate lo que llevamos hasta aquí yo quiero destacar esto que llevamos yo quiero destacar esto que llevamos aquí necesitamos este color entonces fíjate lo que tenemos hasta ahora que hay una naturaleza una naturaleza y ahora estamos diciendo que hay dos procesiones una procesión es es el actuar es el acto propio de una operación las operaciones son dos por consiguiente tiene que haber dos procesiones pero cuando se habla de una procesión se habla de un origen y de un término así por ejemplo cuando yo entiendo algo claramente hay uno que entiende y hay otro que es entendido cuando hay amor hay uno que ama y hay otro que es amado entonces de las dos procesiones necesariamente surgen lo que nosotros llamamos las relaciones ¿cómo se da esto? mira si yo tengo aquí por ejemplo el entendimiento el entender y aquí vamos a poner el amar tiene que darse una relación estamos repasando algunas cosas y afianzándolas tiene que darse una relación en esta dirección de uno que entiende el entendedor y otro que es entendido entre el que entiende el que el que intelige y el inteligido el entendido entonces hay una relación que va del que entiende entonces vamos a poner aquí el que entiende y aquí vamos a poner el entendido hay una relación pero pongámosla de otro color que se destaque un poco más vamos a ponerla de este otro color esa es una primera relación que va del que entiende al entendido pero hay otra relación que va del entendido al que entiende ahí hay cuatro relaciones en total porque lo mismo tendremos que decir del amor las flechas rojas en los colores que estamos utilizando están indicando las relaciones entonces aquí está el que ama y aquí está el amado en Dios hay estas dos operaciones y cada una de esas operaciones tiene dos relaciones ya hemos explicado en otra ocasión que cuando nosotros hablamos de relación no es la misma relación la que se da entre el que entiende y el entendido así por ejemplo yo puedo entender un libro pero el libro no me entiende a mí yo puedo entender lo que le está pasando a mi amigo eso no significa que mi amigo inmediatamente me entiende a mí es más si mi amigo me entiende y yo entiendo a mi amigo eso no significa que entendamos exactamente lo mismo entonces hay dos relaciones diferentes que se refieren al entender y hay dos relaciones que se refieren al amar fíjate por dónde va el esquema hay una naturaleza hay dos procesiones y hay cuatro relaciones bueno este es un buen momento para hablar con un poco más de claridad sobre el tema de las relaciones entonces vámonos a ir al tema de las relaciones aquí tenemos nuestro mapa de las nuestro mapa de las de la suma teológica y lo que vamos a plantear ahora es ver algunos puntos de los que nos presenta santo tomás las preguntas que se hace son muchas por ejemplo las relaciones de las personas divinas cómo se originan las personas divinas quiénes son las personas por qué son varias cómo se relacionan con el con la sustancia con la naturaleza realmente es muy muy denso esto es muy extenso y en un curso inicial como el que estamos haciendo no se alcanza a ver todo esto ustedes se dan cuenta que estamos en las cuestiones 27 hasta vamos a ver aquí el número exacto del 27 a 43 es el estudio de esto que estamos diciendo nosotros no vamos a ver todo pero vamos a ver algunos elementos por ejemplo las relaciones de las personas divinas es lo que tenemos en la cuestión número 27 pero yo creo que es todavía mejor irnos primero a la cuestión a la cuestión ahí tenía la 28 vámonos a la 27 vámonos a la cuestión 27 sobre el origen de las personas divinas entonces miremos cómo se explica en palabras de santo tomás lo que hemos dicho aquí de cómo aparecen esas procesiones bueno las procesiones provienen de las operaciones y cómo esas operaciones dan origen a las personas divinas miremos el caso de lo que él llama generación es el nombre de una de las procesiones entonces dice en las personas divinas la procesión de la palabra se llama generación para demostrarlo hay que tener presente que nosotros utilizamos el término generación en un doble sentido uno con carácter general para todo lo reproducible y corruptible en este sentido generación no es más que el paso del no ser al ser ese es el uso aristotélico de la palabra generación por ejemplo Aristóteles tiene una obra que se llama de generazione et corruptione sobre la generación y la corrupción pero generación significa ahí el paso del no ser al ser y corrupción significa el paso del ser al no ser ese es el sentido general otro con carácter propio para los vivientes en este sentido generación indica el origen de algún viviente unido al principio viviente su nombre es el de nacimiento sin embargo no a todo lo de este tipo se le llama engendrado sino sólo y propiamente a lo que procede por razón de semejanza por eso el pelo o cabello no tiene razón de engendrado ni de hijo sino sólo lo que procede por razón de semejanza es decir si se da un proceder por razón de semejanza ahí hablamos de una generación y eso es exactamente lo que sucede entre el padre y el hijo entonces dice el último párrafo de esta cuestión de este artículo este artículo segundo de la cuestión 27 la procesión de la palabra en las personas divinas tiene razón de generación procede por acción intelectual que es una operación vital unida al principio fíjate operación vital unida al principio como ya dijimos y que por razón de semejanza porque la concepción del entendimiento es la semejanza de lo entendido y existente en la misma naturaleza entonces así se demuestra que necesariamente la operación de entendimiento da origen a la persona divina del hijo aquí hay que anotar inmediatamente como la persona del hijo como la operación perdón como la operación es eterna entonces hay que hablar también de una generación eterna por eso decimos en el credo engendrado no creado la creación sucede en el tiempo o para ser más preciso según la expresión de San Agustín la creación sucede con el tiempo o el tiempo es parte de la creación el tiempo ha sido creado entonces la generación del hijo es eterna como es eterno el padre y como es eterna la operación que está en la subsistencia que está en la esencia divina y que es la propia y que es propia de Dios Dios es eterno como todos sus atributos observemos que los atributos incluyendo las operaciones son eternos y son propios de la naturaleza como lo hemos dicho muchas veces en esta misma cuestión 27 dice aquí si hay alguna otra procesión para que haya otra procesión tiene que haber una operación que sea distinta de la operación del entendimiento y entonces lo demuestra de la siguiente manera artículo 3 la cuestión 27 en las personas divinas hay dos procesiones la de la palabra la procesión de la palabra y otra por ahora dice otra para demostrarlo hay que tener presente que en las personas divinas no hay procesión más que en cuanto a acción que no tiende hacia algo externo sino que permanece en el mismo agente claro porque una acción que tendiera hacia algo externo por ejemplo crear pues crear no es algo es algo propio de Dios pero no va a ser algo propio de las personas divinas si crear fuera algo exclusivo de las personas de alguna de las personas divinas habría diferencia propiamente entre ellas una diferencia real entre ellas hay que tener presente que en las personas divinas no hay procesión más que en cuanto a acción que no tiende hacia algo externo así esta acción en la naturaleza intelectual es acción del entendimiento y acción de la voluntad la procesión de la palabra responde a la acción intelectual entonces fíjate naturaleza intelectual que es la expresión que utiliza aquí santo tomás naturaleza intelectual es lo mismo que antes hemos dicho que Dios es espíritu es decir que en Dios no hay materia si es de naturaleza intelectual tiene entendimiento y tiene voluntad la procesión de la palabra responde a la acción intelectual por la operación de la voluntad en nosotros se encuentra otra procesión la del amor por la que el amado está en quien le ama como por la concepción de la palabra lo dicho o entendido está en quien tiene entendimiento por eso además de la procesión de la palabra hay otra procesión en las personas divinas y es la procesión del amor esa es la manera como se está explicando lo mismo que nosotros pusimos en nuestro cuadro sobre el entendimiento y sobre la voluntad bueno pasemos al tema de las relaciones el tema de las relaciones se trata en la cuestión 28 entonces nos vamos a esa cuestión 28 de la suma teológica la pregunta que surge en primer lugar es si las relaciones dentro de Dios son relaciones reales aquí hay que hacer una explicación porque nosotros no estamos acostumbrados en general creo yo a utilizar la palabra relación en el sentido metafísico que es el que está siguiendo aquí santo Tomás yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a utilizarlo de esa manera la relación en el sentido metafísico la relación hace alusión a que la relación hace referencia a un modo de ser por ejemplo de mí se pueden decir muchas cosas se puede hablar de un modo esencial y de un modo esencial que se puede decir de mí por ejemplo se puede decir y es verdad que soy un ser humano eso se puede decir de modo esencial pero resulta que este ser humano tiene una relación con otra persona por ejemplo yo tengo mi papá tengo mi mamá mi papá se llama Bernardino mi mamá se llama María del Socorro entonces de mí se puede decir algo utilizando utilizando la categoría relación al hablar de mí en este caso de Nelson se puede decir que Nelson es el hijo de Bernardino o se puede decir que Nelson es el hermano de Carlos al hablar de esa manera se está diciendo algo sobre mí sobre lo que yo soy pero se está hablando de lo que yo soy en relación con otro ese es el sentido metafísico de la categoría relación el estudio de las relaciones como categoría metafísica ese estudio lo hace en primer lugar Aristóteles es un estudio que él hace precisamente en su metafísica la metafísica de Aristóteles estudia la categoría relación las categorías de Aristóteles lo que hacen es examinar de qué manera se utiliza la palabra ser eso es lo que quiere decir entonces ahí estamos hablando de lo que es relación relación quiere decir un modo de hablar del ser que involucra otros seres o que involucra un modo de ser entonces yo puedo tener una relación o tengo de hecho una relación con otras personas yo tengo una relación que es por ejemplo yo soy hijo soy hijo de mi papá mi papá tiene una relación conmigo mi papá pues es es el papá de Nelson eso es una relación bueno este es el sentido general de relación ahora hagamos una aclaración para entender lo que nos enseña santo Tomás en este caso cuando nosotros hablamos de una relación podemos hablar de una relación real y podemos hablar de una relación de razón o intelectual por ejemplo aquí tengo una botellita la clásica botellita de agua que hoy muchos utilizamos mi botellita mi botellita que tengo tiene una relación conmigo porque decimos que tengo una relación conmigo porque una persona que me conozca puede decir esa es la botella de Nelson ¿qué clase de relación es esa? esa llamamos una relación puramente racional o una relación de razón ¿qué quiere decir eso? quiere decir que yo puedo entender quién es Nelson sin la botellita es decir la botellita no me define a mí la botellita no me define tampoco yo defino la botellita si esta botella se me extravía y alguien la encuentra y decide usarla pues la botellita es perfectamente comprensible sin mí entonces atención por favor para sus apuntes nosotros debemos decir que hay una diferencia entre una relación que es real y una relación que es de razón entonces vamos a presentarlo aquí para poder entenderlo mejor estamos haciendo esta aclaración que nosotros nosotros tenemos relaciones una relación puede ser real o una relación puede ser de razón la relación de razón ¿cuál característica tiene? la relación de razón no me define yo puedo pensar a Nelson sin la botellita para conocerlo para entenderlo no es indispensable la botellita es una relación intelectual es una relación que expone la inteligencia en cambio la relación real a la relación real ya es otra cosa porque resulta que la relación real significa que sí me define por ejemplo yo no sería la persona que soy sin mi papá si mi papá no existiera yo no existiría entonces entre mi papá y yo existe una relación real entre yo o entre mí y mi botellita existe una relación de razón la relación de razón no define la relación que llamamos real es una relación que sí define es decir que yo no puedo pensar el uno sin el otro si se da uno tiene que darse necesariamente el otro bueno con esa aclaración vamos a ver qué tipo de relaciones se dan en Dios esa es la pregunta en la que nos encontramos pregunta santo Tomás hay o no hay en Dios algunas relaciones reales relaciones reales vamos a ver qué respuesta se da obviamente si la relación fuera puramente intelectual quiere decir o sea una relación de razón quiere decir que no habría una diferencia real entre el padre y el hijo y ahí estaríamos propiamente en lo que se llama el modalismo recuerdas el modalismo entonces dice en las personas divinas realmente hay determinadas relaciones las relaciones son reales para demostrarlo hay que tener presente que sólo en las relaciones hay algunas que son exclusivamente de razón y no reales esto no sucede con otros géneros porque otros géneros cuando habla aquí de géneros se refiere a las categorías de Aristóteles porque otros géneros como la cantidad o la cualidad en su propia razón de ser llevan implícita la relación de algo a algo en cambio las relaciones en su propia razón de ser llevan implícita la relación a otro esta relación a veces se encuentra en la misma naturaleza de las cosas así sucede con algunas cosas que por su misma naturaleza tienden a una relación recíproca por estar ordenadas unas a otras por ejemplo los cuerpos pesados implican orden y tendencia al punto central ahí nos está hablando de la gravedad por supuesto habría que hacer una readaptación de este ejemplo para nuestra época con lo que sabemos hoy de la física pero es así yo no puedo tener una relación por ejemplo entre un objeto digamos yo no puedo hablar de gravedad en un objeto si no está el objeto y si no está lo que llamamos pues un campo esa es la terminología que se utiliza hoy en física se necesita un campo ese campo fue el que describió la relatividad general de Einstein entonces entre el objeto que siente la gravedad siente entre comillas la gravedad y el campo gravitatorio hay una relación real están ordenados necesariamente el uno al otro otras veces en cambio el orden indicado por los extremos de la relación se encuentra solo en la aprehensión que la razón hace entonces la relación es solo de razón como cuando se compara el hombre al animal como la especie al género esa es una relación de razón cuando algo procede de un principio de su misma naturaleza es necesario que ambos el que procede y y aquel que el que procede y aquel de quien procede concuerden en un mismo orden siendo necesario también que su relación mutua sea real es un poco lo que yo decía con conmigo y con mi papá ahí tenemos una relación real donde donde mi papá no existiera pues no estaría yo aquí dando esta clase entonces ahí hay una relación real eso que quiere decir que la relación entre el padre y el hijo no es una relación que una inteligencia externa pone como la relación que yo puedo poner con mi botella no es una relación real relación real quiere decir que no se puede pensar ni definir el uno sin el otro luego viene una pregunta interesante esas relaciones son lo mismo que su esencia y la respuesta ya verás que no es tan complicada dice Guillermo Gilberto Porretano o de Poitiers dijo primero que en las personas divinas las relaciones son concomitantes o adheridas extrínsecamente es decir que no son de la esencia pero la respuesta es un poquito extensa y yo quiero que vayamos a la parte central lo que en las cosas creadas tiene ser accidental al transferirlo a Dios tiene ser sustancial pues en Dios nada está como el accidente en el sujeto este es un principio absolutamente fundamental de hecho es el tercer principio yo al principio de la clase dije que había tres principios este es el tercer principio en Dios tenemos que decir en Dios nada es accidental nada que nosotros afirmemos de Dios podemos decir que es accidental entonces tomemos nota de eso porque es nuestra tercera nuestra tercera afirmación fundamental sobre Dios en Dios nada es accidental accidental significa que podría estar o no estar una relación que fuera de razón sería algo accidental como el hecho de que esta botellita en particular que esta botellita en particular tenga relación conmigo eso es accidental podría ser otra o con otro diseño o de otra forma o de otra fábrica eso no importa en Dios nada es accidental y que es lo importante que tiene esto de que en Dios nada es accidental que por consiguiente las relaciones que se dan en la Trinidad son esenciales son parte de su esencia bueno parte no se puede hablar es impropio hablar de partes cuando nosotros nos referimos a Dios nosotros no debemos hablar de partes pero las relaciones son esenciales esa es la conclusión a la que llega precisamente Santo Tomás aquí las relaciones son reales y las relaciones son esenciales luego pregunta las relaciones que hay en Dios se distinguen o no se distinguen realmente entre sí y ya sabemos cuál va a ser la respuesta por supuesto que las relaciones se distinguen entre sí por el hecho de que algo se atribuye a alguien es necesario que se le atribuya todo lo referido a su razón de ser atribuirle a alguien ser hombre es atribuirle ser racional si es propio de ser hombre el ser racional pues entonces si yo digo que fulano de tal es hombre o sea ser humano estoy diciendo que es racional a la razón de relación pertenece la relación de uno con otro en cuanto que en lo relativo se opone uno a otro es lo que hemos explicado varias veces si A se relaciona con B no es lo mismo la relación de A con B que la relación de B con A como en Dios realmente hay relación como ya se dijo es necesario que haya oposición oposición no significa aquí negación oposición significa que hay un término de origen que hay un origen y hay un término la oposición que se da en lo relativo implica distinción por eso es necesario que en Dios haya distinción real y ahora vamos a ver cuáles son las cuatro relaciones las que hemos estudiado pues las que hemos dibujado aquí mira los nombres que tienen esas relaciones toda relación se fundamenta en la cantidad como doble y mitad o en la acción y pasión como hacer y hecho padre e hijo como en Dios no hay cantidad resulta que la relación en Dios no puede fundamentarse más que en la acción pero no en las acciones en cuanto que por ellas procede algo al exterior de Dios no son las acciones ad extra sino las acciones ad intra porque las relaciones de Dios con las criaturas no están realmente en él ese es un tema bellísimo nosotros tenemos una relación real con Dios porque no se puede pensar a la criatura sin el creador en cambio Dios no tiene una relación real con nosotros porque Dios si se puede pensar sin nosotros como Dios no tiene una relación real con nosotros quiere decir que se puede afirmar sobre Dios se puede conocer a Dios sin conocer a las criaturas por supuesto eso no lo podemos nosotros que somos criaturas pero el hijo si puede conocer todo sobre Dios sin conocer a las criaturas el hecho de que yo sé que la frase esa frase de que Dios no tiene una relación real con nosotros es una frase que a uno le choca uno siente uno siente entonces nosotros somos como una fantasía pues no sabes lo que nosotros somos nosotros somos como pensamientos vivos de Dios eso es lo que nosotros somos decir que Dios tiene una relación de razón con nosotros no es quitar nuestra realidad sino es afirmar que toda nuestra realidad es fruto del pensamiento y del amor de Dios entonces a qué conclusión se llega cuáles son las procesiones dice aquí estas procesiones son dos solo estoy leyendo hacia la mitad de este párrafo estas procesiones son dos solo como ya se dijo una de ellas la procesión de la palabra es tomada en cuanto a acción del entendimiento la otra la procesión del amor es tomada en cuanto a acción de la voluntad según cada una de estas procesiones hay que tomar dos relaciones opuestas una procedente del principio y otra del mismo principio la procesión de la palabra es llamada generación por la propia razón la relación del principio de generación en los vivientes perfectos es llamada paternidad y la relación procedente del principio es llamada filiación ahí tienes las dos primeras relaciones hay una relación que se llama paternidad es la relación que tiene el padre con el hijo y hay otra relación que se llama filiación que es la relación que tiene el hijo con el padre ahora las vamos a escribir en nuestros apuntes por su parte la procesión de amor no tiene nombre propio la procesión de la palabra la procesión del entendimiento se llama generación la procesión de amor no tiene nombre propio por lo tanto tampoco lo tienen las relaciones que seducen de ahí pero la relación del principio de esta procesión la denominamos expiración la relación del que procede procesión si bien estos dos nombres les corresponden a las mismas procesiones o orígenes no a las relaciones entonces los nombres vamos a escribir los nombres de las cuatro relaciones los nombres de las cuatro relaciones que ya hemos encontrado son nombres que prácticamente solo se utilizan en un curso como este pero es bello es bello esto es asomarnos precisamente al propósito del curso esto se llama misterio de Dios entonces vamos a nombrar estas relaciones aquí pongo un número uno con paréntesis aquí un número dos aquí un número tres y aquí un número cuatro esas son las cuatro relaciones porque debes acordarte que estamos hablando de una naturaleza dos procesiones y cuatro relaciones luego tendremos que decir que hay también tres personas y cinco nociones hacia allá vamos entonces aquí están las cuatro relaciones ¿cuáles son esas cuatro? vamos a escribirlas aquí vamos a escribirlas aquí entonces la primera relación ¿cuál es? paternidad la segunda relación ¿cuál es? filiación la tercera relación ¿cuál es? es la relación que tienen el padre y el hijo con el espíritu entonces eso se llama expiración y la cuarta relación se llama también procesión lo cual produce un poco de confusión pero aquí estamos hablando de procesión como nombre de la relación bueno ahí tienes tú ahí tienes tú estas cuatro relaciones paternidad filiación expiración y procesión estas cuatro relaciones no producen sin embargo cuatro personas ¿por qué? porque como hemos explicado varias veces la relación de expiración es relación entre el padre y el hijo y el espíritu santo entonces vamos a situar estas cuatro vamos a situar estas cuatro relaciones dentro de un pequeño esquema que yo creo que nos va a ayudar utilizamos nuestro famoso triángulo y vamos a hablar de la siguiente manera decimos que en Dios decimos que en Dios hay dos operaciones decimos que en Dios hay dos operaciones eso es ahí vemos un poquito mejor entonces vamos a poner las dos operaciones las vamos a poner aquí con este color tenemos una procesión que es la procesión del entendimiento y tenemos otra procesión que es la procesión de la voluntad esas son las dos operaciones nos damos cuenta que la procesión del entendimiento hace que yo hable de dos relaciones ¿cuáles son esas dos relaciones? hay una que se llama paternidad y hay otra que se llama filiación con la numeración que hemos puesto antes esta es la relación número uno y esta es la relación número dos estas dos relaciones tienen que ver con el padre y el hijo ahí están esas dos relaciones ahora bien la operación de la voluntad me está diciendo que en Dios hay amor si yo pregunto ¿quiénes pueden amar? desde siempre pues yo sé que desde siempre están el padre y el hijo entonces en el padre y el hijo hay amor la procesión esto da origen a la otra procesión y esa otra procesión la vamos a representar la vamos a representar con este otro color entonces ¿a qué conclusión llegamos? a que en el padre y en el hijo luego tiene que haber amor porque es propio de la esencia divina es propio del ser de Dios que hay entendimiento y hay voluntad luego tiene que haber amor y la pregunta es ¿quiénes pueden amar? necesariamente lo debo afirmar del padre y del hijo entonces debo decir que el padre y el hijo tienen una relación la vamos a representar de este modo tienen una relación que es la relación número tres que es la expiración y el y aquel que surge de esta procesión es el espíritu santo entonces tengo que poner aquí el número cuatro y aquí tengo que hablar del espíritu santo observemos que este tres este tres que quiero dibujarlo todavía mejor esta tercera relación observemos que esta tercera relación esta tercera relación viene del padre y del hijo porque yo no puedo negar que hay amor en el padre ni puedo negar que hay amor en el hijo entonces tengo que decir que el espíritu santo procede del padre y del hijo vamos a mejorar un poquito esta otra ahí está un poquito mejor esa cuarta relación entonces este es el esquema básico este es el esquema básico en el que vemos las relaciones y las personas ahí lo tienes están las operaciones entendimiento y voluntad están las relaciones que surgen de esas operaciones que son uno dos tres cuatro están las personas que son tres solo nos falta hablar de las nociones dentro del esquema que hemos dicho pero entonces aquí es importante hacer el ejercicio de completar este cuadro que ya teníamos vamos a completar este cuadro a ver si lo podemos completar lo copiamos y lo vamos a pegar aquí suponiendo que lo podamos pegar a ver que le pasó a esto necesitamos copiar y necesitamos pegar aquí aquí estamos copiando ya nos dice que está copiado y queremos pegarlo aquí eso es así nos entendemos entonces mira lo que tenemos que hacer ahora que entendemos que hay algo entre procesiones y relaciones entonces nos vamos aquí y entendemos que aquí tenemos que poner tres personas y ahora tenemos que pasar a las cinco nociones este es el esquema esa lista que aparece ahí es el esquema básico de nuestro curso una naturaleza o esencia o ser dos operaciones o procesiones tres divinas personas cuatro relaciones cinco nociones el tema de las nociones no es tan complicado como parece miremos como define santo tomás el tema de las nociones nos vamos a ir para las nociones como indica la palabra cuando nosotros hablamos de nociones cuando nosotros hablamos de nociones hablamos de la manera como nosotros podemos conocer a las personas divinas eso lo trata él en la cuestión número 32 creo que la tenemos aquí sobre el conocimiento de las personas divinas se lo voy a explicar cortico de cada una de las relaciones surge una noción como son cuatro relaciones de ahí surgen cuatro nociones pero hay una noción que no pertenece a ninguna relación que es la noción que más he mencionado en este curso la inasibilidad entonces ¿por qué son cinco nociones? porque de cada relación surge una noción ¿y por qué? además de esas cuatro nociones que surgen de las relaciones hay una noción que no surge de relación que es la inasibilidad recuerde que inasibilidad quiere decir el ser principio sin principio cuestión 32 de la primera parte de la suma teológica llamamos noción a la razón propia para conocer la persona divina es una terminología un poquito extraña para nosotros noción quiere decir cómo llego yo a conocer a las personas divinas pero aquí hay que hacer una aclaración y esa aclaración esa aclaración requiere que nosotros vayamos nuevamente a nuestro tablero electrónico tenemos que ir de nuevo a nuestro tablero electrónico mire usted y con esto estamos realmente terminando esta parte sistemática nosotros estamos hablando de conocer a Dios podemos decir que nosotros conocemos a Dios en dos sentidos en sí en sí mismo que eso es lo que significan las nociones como tales y nosotros podemos conocer a Dios por la revelación explícita por supuesto que este en sí no es completamente en sí yo tengo que poner aquí revelación implícita ninguno de nosotros puede acceder a Dios en esta vida por lo menos nosotros no podemos acceder a Dios directamente como que yo me concentro y ya conocí a Dios no eso no se puede nosotros siempre conocemos a Dios por revelación pero hay revelación explícita cuando nosotros hablamos de la sagrada escritura y hablamos de la historia de la salvación y hablamos de revelación implícita cuando nosotros tomamos los datos que nos da la sagrada escritura y a partir de ellos nos preguntamos cómo es Dios en sí mismo es una diferencia sutil pero es una diferencia real entonces revelación explícita que es revelación explícita es cuando yo tomo lo que me da la sagrada escritura y a partir de ahí conozco que Dios es padre que Dios es hijo que Dios es espíritu santo eso es revelación explícita pero también conozco a Dios por revelación implícita que es conocer a Dios por revelación implícita es cuando yo tomo los datos de la sagrada escritura siempre voy a necesitar los datos de la sagrada escritura eso está perfectamente claro entonces cuando yo tomo los datos de la sagrada escritura y a partir de ellos me pregunto cómo es Dios en sí mismo en ese momento estoy tratando aquí de hacer una selección que no es fácil pero vamos a ver si la logramos no tiene que ser todavía más hacia allá téngame un poquito de paciencia téngame paciencia que ya lo vamos a lograr no fue tan fácil se nos quedó siempre por fuera algo pero ya lo corregimos porque es que quiero completar este cuadro entonces ya verá cómo lo vamos a completar la revelación explícita cuando nosotros hablamos de revelación implícita y de conocer a Dios como es en sí entonces ahí es donde nosotros utilizamos el término nociones estas son las nociones cuando nosotros hablamos de la revelación explícita hablamos de atribuciones hay que tratar de escribir un poquito mejor entonces repasemos qué es lo de revelación explícita e implícita cuando yo miro por ejemplo que en la Biblia se me habla de Jesucristo yo puedo establecer una relación con la persona divina del Hijo porque ahí se me habla de Cristo ahí se me habla de Cristo esa es la segunda persona de la Trinidad ese es un conocimiento que me orienta por el lado de las atribuciones cuando yo tomo el conjunto de lo que la Biblia me enseña y con ese conjunto de lo que la Biblia me enseña yo trato de preguntar cómo es Dios en sí mismo en ese momento tengo que hablar de nociones entonces las nociones pertenecen a la pregunta cómo es Dios en sí mismo las atribuciones pertenecen a la pregunta cómo se ha mostrado Dios entonces en cuanto a las nociones pues tenemos la explicación que nos da Santo Tomás llamamos noción a la razón propia para conocer la persona divina en sí misma se entiende las personas divinas se multiplican según su origen al origen pertenece el de quien surge otro y el quien surge de otro según estos dos modos se puede conocer a la persona así pues la persona del padre no puede ser conocida porque surja de otro sino por no surgir de nadie y por eso a él le corresponde la noción de innasibilidad él no surge de otro pero en cuanto que alguien procede de él se conoce de dos maneras porque en cuanto que el hijo procede de él se conoce la noción de paternidad en cuanto que el Espíritu Santo procede de él se conoce la noción de inspiración común por su parte el hijo puede ser conocido en cuanto que nace de otro esto es la filiación fíjate como las nociones siguen el mismo esquema de las relaciones y porque de él surge el otro el Espíritu Santo y por eso es conocido el mismo modo que el padre por la inspiración común y el Espíritu Santo puede ser conocido por surgir de otro o de otros esto es lo que hemos llamado procesión pero no puede conocer no puede ser conocido porque otro surja de él ya que nadie surge de él así pues cinco son las nociones en Dios innasibilidad paternidad filiación inspiración común y procesión usted se da cuenta que las cuatro últimas nociones son las nociones que simplemente describen el fruto de conocimiento que nos dan las relaciones la relación de paternidad nos da una noción de paternidad la relación de filiación nos da una relación una noción de filiación la relación de expiración común nos da una la relación de expiración nos da una noción de expiración común la noción se llama de expiración común porque es común al padre y al hijo y la relación de procesión nos da una noción de procesión las cuatro relaciones nos dan cuatro nociones pero hay una noción que no surge de las relaciones O mejor dicho, que surge por el hecho de que el Padre no procede de nadie. Entonces, ahí hablamos de inasibilidad. Esas son las cinco nociones. Tal vez usted se pueda preguntar, bueno, estas nociones, ¿a nosotros para qué nos sirven? Esa es una buena pregunta. Pues yo no sé si suena como una pregunta rara, pero es una pregunta válida. Es decir, las nociones, ¿realmente en qué sentido nos ayudan? Bien, pues te voy a contar las nociones. Vamos a poner aquí nociones. Y vamos a poner aquí, claro que ahí quedó como naciones. Hay que escribir bien, ¿no? Entonces, estas son las nociones y estas son las apropiaciones. ¿Qué pasa con las apropiaciones? Se parecen mucho porque ambas tienen que ver con conocer a Dios. Revelación explícita, revelación implícita. ¿Pero qué pasa con las atribuciones? Que en las atribuciones, mire lo que funciona. Funciona nuestra memoria. Funciona nuestra imaginación. Funciona nuestro entendimiento. Aquí estamos hablando del entendimiento humano, claro. Y funciona nuestra voluntad. Entonces, cuando usted se acerca a la Biblia, usted en la Biblia, usted puede hacer ese ejercicio. Usted recuerda un pasaje bíblico. Usted utiliza su imaginación. Por ejemplo, usted se imagina cómo sería Jesús. O por ejemplo, usted se sitúa dentro de una escena. Usted ve esa escena donde van a apedrear a aquella mujer adúltera. Y usted se sitúa en esa escena, en el drama de esa escena, en una vida que está a punto de ser masacrada. Usted utiliza su imaginación. Usted utiliza su memoria, su entendimiento y su voluntad. Pero ahora mire lo que pasa. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de lo que es las nociones, la memoria y la imaginación, la memoria y la imaginación casi se cierran. Y lo único que queda es entendimiento y voluntad. Bueno, y usted se puede preguntar, ¿qué ventaja tiene eso? ¿Qué bien tiene eso? Yo se lo voy a responder. La imaginación y la memoria pueden ser una ayuda, pero también pueden ser un estorbo. Por ejemplo, usted empieza a hacerse una imagen, una imaginación sobre Cristo. Usted empieza a imaginar a Cristo. A partir de algunos pasajes de la Escritura. Usted se imagina a Cristo y se imagina toda la ternura de Cristo. Se imagina toda la bondad de Cristo. Y eso es verdad, claro. Se imagina toda la delicadeza que tiene Cristo para tratar la gente. Toda la misericordia de Cristo. Y usted empieza a formar una imagen. El problema está en que la imagen que usted tiene de Cristo no necesariamente corresponde al Cristo verdadero. Usted puede enamorarse tanto de su imagen, de su imaginación, que ya no le interesa conocer a Cristo como tal, al Cristo verdadero. Ya no le interesa. Ese es el problema. Esa es la gran dificultad. ¿Y esto en qué se nota? En que usted quizás se enamora, por ejemplo, tanto del Cristo, de la misericordia, el Cristo misericordioso, Cristo es misericordioso, que cuando usted se encuentra que Cristo dice, si no os convertís, todos moriréis de la misma manera. Y cuando usted oye que Cristo habla de un infierno donde la llama no se apaga y donde el gusano no muere, entonces usted que está apegado a su imaginación, usted rechaza esa imagen de Cristo. Usted no quiere oír de ese Cristo porque usted está apegado a su imaginación. Entonces las apropiaciones son necesarias, por supuesto. Las apropiaciones que, como hemos dicho, son parte del modo como nosotros conocemos a Dios. Sí, las apropiaciones son importantes. Pero nosotros tenemos que subir a las nociones. Subir a las nociones significa el penoso ascenso, que es el camino contemplativo, que es el camino místico. El penoso ascenso para no quedarnos simplemente con la memoria, lo que a mí me gusta recordar del Espíritu Santo. Por ejemplo, hablemos algo sobre eso, del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que conocen del Espíritu Santo el poder de los carismas y de los milagros. Y eso es lo que les gusta recordar del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo les encanta recordar que es poderoso, que hace cosas extraordinarias, que hace cosas maravillosas. Eso es lo que se queda en su memoria. Pero como nos enseña Lumen Gentium, la constitución del Vaticano II, el Espíritu Santo también otorga carismas ordinarios. Si usted esta mañana fue a hacerle una visita al Santísimo y usted rezó el credo para afirmarse en la fe, ahí obró el Espíritu Santo. No hubo ningún milagro espectacular, pero ahí obró el Espíritu Santo. Que usted pueda confirmar su fe, ahí obró el Espíritu Santo. Un sacerdote escucha una confesión. Vamos a llamar pecados comunes, porque a veces la gente dice los pecados normales. No, ningún pecado es normal. Pecados comunes. La persona dice sus pecados. El sacerdote le escucha, le da algún consejo. Le pone una penitencia saludable y le da la absolución. Pregunta. ¿Obró el Espíritu Santo? ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¿Hubo algo extraordinario? Si le preguntas al sacerdote, si le preguntas al penitente, tal vez te va a decir, pues no. Una confesión como tantas otras. Nada extraordinario. Entonces, ¿por qué son importantes las nociones? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos ejercicios contemplativos sobre Dios Padre que no ha nacido de nadie, el principio sin principio? ¿Por qué es importante que hagamos ejercicio contemplativo sobre que Dios es Padre del Hijo? Que el Hijo es el unigénito del Padre. El recordar estas nociones en su carácter quizás nos parece demasiado abstracto. El recordar que el Espíritu Santo es amor del Padre y del Hijo. El recordar estas verdades fundamentales, el tratar de elevar nuestro pensamiento y nuestro amor hacia allá, hace que nosotros podamos verdaderamente superar los límites de la pura imaginación. Hay una obra mística que se llama La Nube del No Ser. Y hay una serie de santos de la escuela dominicana, como el maestro Eckhart, o como Enrique Zeus, que fueron grandes maestros en este paso de las apropiaciones hacia las nociones. Pero también hay que recordar lo que nos dice Santa Teresa de Jesús. Que siempre hay que empezar por las apropiaciones. Siempre hay que empezar por las apropiaciones y siempre por la humanidad de Cristo, siempre. Si nosotros unimos lo propio de los místicos renanos, como el maestro Eckhart, como Enrique Zeus, y lo propio de otra gran mística, una gigante realmente, del amor a Dios como Santa Teresa de Jesús, llegamos a una conclusión. Y es que sí hay que empezar por las apropiaciones, pero hay que tender a la contemplación purísima de las nociones. Bueno, y en este tono espiritual, creo que es la mejor manera de concluir nuestra reflexión, nuestro estudio sistemático sobre la Trinidad, sabiendo que queda todo por aprender de lo que han estudiado grandes autores como Tomás de Aquino, pero también que el verdadero conocimiento de Dios se da siempre por con naturalidad. Es lo que vamos a ver en la última parte de nuestro curso, toda la parte pastoral, toda la parte de evangelización. El verdadero conocimiento de Dios se da por con naturalidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.